Vamos a ver cuánto tardo en desbloquearme este arma de oro que le queda súper poquito a la Holger 26 ¿La Holger 26? No, no, la Holger 556, la ligera, porque llevo 22 de 50 bajas Llevo 0 de 10 bajas con penetración, llevo 2 de 10 dobles bajas y tengo este camuflaje con el máximo accesorios completado Vamos a ver cuánto tiempo tardo en sacarme este arma de oro, que luego la 2 bajas sin soltar gatillo puede ser bastante, bastante rápido Vamos a intentar hacerlo, speedrun, fíjate, fíjate, full speedrun, voy a meter ya directamente a buscar partida de terminal 24-7 Para intentar sacar los wallbands desde el avión y así nos vamos poniendo aquí cositas Mira, 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 rápido, 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 me pongo cargador, 100 balas para requemar, láser, yo qué sé, el OLED, mirilla, las crones minipollas Ah, no, las balas perforantes, gilipollas ¿Dónde está? Munición, munición perfora Había otro que perforaba más, ¿no? Será perforante, ¿no? Será que perfora la perforante, ¿no? Y un camuflaje rápido Eh, ah, pues el oro de los zombies Otra vez, que me voy a desbloquear un arma de oro con el oro Así es el tema, así es el tema, vámonos Uy, mira, 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 no te muevas, no te muevas, soap, eh Lo siento, es realista Y yo, ah, what the fuck, que esta puerta no se cierra Hostia, no veas cómo tanquea el palo ese, ¿no? La puta madre Vale, hay que intentar meterse Sobre todo lo primero que voy a intentar hacer Van a ser las bajas por penetración Tal y como estamos haciendo aquí Penetrando, 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 penetrando Uy, se me ha apoyado ahí sin que yo quisiera Bajas de penetración Es lo que primero quiero sacar Porque es lo más coñazo ¿Cuánto puedo tardar en sacarme esto? ¿Una media hora más o menos puedo tardar? No lo sé, tampoco me quiero poner Nervosio ahora Ahí no hay arriba que no le atraviese Y la termita me va a las hitear, eh Parece que ahora mismo no hay nadie Ah, mira, estoy también pegando wallband desde aquí Ah, qué buena esta Esta me ha gustado, compañero Solo me falta que alguien se suba arriba Estoy poniendo para ir a inserción táctica Tiene por favor que te puedo matar de wallband, tío No No, no te apetece No te apetece jugar al wallband El juego del wallband consiste en ponerme 200 balas sin requemar ¿Ves? Mira qué chulo Y otro también potente Es el del fondo que vimos Justo en la habitación A ver cuánto llevo Llevo 4 minutos Vamos bien, vamos bien Speedrun Speedrun de arma Reaparece usando 3 veces De inserción táctica Perdón, compañero La verdad es que no soy culpa mía, eh Las cosas como son ¿Para qué decirte que no? Cuando sí Oye, él sí me pega a wallband Y yo no le he pegado a wallband ¿Por qué? No me lo puedo creer Que yo no esté tocando a nadie Cuando están tomando ahí la bandera No me lo puedo creer Con el cargador de pito Que me lleva esto No te estoy diciendo yo Que tiene que haber gente ahí No te estoy diciendo yo Que tiene que salir gente por ahí Esa es la buenarda No atraviesa esto Oh, que temp Bueno, seguimos requemando la cabina Y ya está No pasa res ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tú no me sirves, tío Es que nacen muchos abajo, tío Por favor, una balita ¿Cómo que no se muere? Me quedé sin bala No ¿Cómo puede ser tan asqueroso? Vale, a ver si me puedo meter yo en la cabina Llevo solo 7 kills No creo que hayan sido las 7 de wallband Esa es perfecta No, pequeña No digas eso Eres perfecta Oye, mil de IQ Oye, mil de IQ esa kill Tú me estás diciendo que esto no atraviesa, tío Tú me estás diciendo que esto no hace wallband, de verdad De verdad me lo estás diciendo Y si me nace alguien por ahí No está mal Y eso no me cuenta cómo tiro a través Claro, porque ella identifica que ya no hay ventanilla, ¿o qué? Me he podido hacer en esta partida quizás 8-9 Más o menos Más o menos, más o menos Ay, tío, qué mal 13 minutos Qué mal 8 de 10 Yo creo que lo correcto sería hacer 2 de wallband en terminal Y rápidamente darle para atrás E intentar sacar rush extremo Bueno, intentar si está rush 24-7, ¿sabes? Ya mañana es cuando sale cargamento ¿Dónde están haciendo aquí? Increíble Espectacular Dame los wallbands y le doy para atrás Perfecto Los wallbands Completados Ya está Ha sido mejor de lo que yo pensaba Fantástico Rápido, 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 rápido Filtro Rush Buscar partida Y mientras que buscamos Mira, la holger Aquí tenemos el azulito Arenas de cobalto Pues me agarra todo el aparato Y ahora nos tenemos que hacer 12 kills Y 6 dobles bajas Porque hay un contador debajo de tu cámara Es el tiempo que falta para que me muera No, por ahí no Ese es uno Ese por ahí no va a piquear Hay que pillar banderas Que si no se acaba la partida, ¿eh? Ese es uno Uy Ay, qué bien La gente con el camuflaje Del evento Con la skin de iridiscente Por ahí pegando salditos Una doble Dejo de disparar Para que se resete Es lo importante Porque si muchas veces Te haces una doble Y sigues disparando Como que El juego ya no te cuenta una triple Sino que te empieza a contar Eh O sea, no te cuenta dos dobles Sino que te cuenta una baja cuádruple ¿Sabes? Por eso es lo importante Cuando te saques una doble Dejar de disparar Para que así te vaya contabilizando De forma correcta Bueno, y me han nacido todos detrás Si lo llevo a subir y me giro Quita, quita, quita Quita Ese es uno Y ese es otro Doble baja Me sacaría ante las dobles Que el camuflaje de las kills Doble Dejo de disparar Mátame No quiero jugármela 50 bajas Tiene que faltar muy poquito ya Para las dobles Muy, muy poco para las dobles Pero si me pongo aquí Y hago Ese es uno Y ese es otro Debería contarme doble Me das doble Por favor Y ese es uno Y ese es otro La doble Me das camuflaje Por favor Camuflaje Gorgeado Camuflaje gorgo Vamos Camuflaje gorgo Vale, tenemos las 100 balas ya equipadas De una Pues hay que hacer Dos bajas sin dejar de disparar Esa es una No creo que me nazcan ahí Esa es otra Sé que hay otro tío Pero no quiero seguir disparando Para que se termine de resetear esto Vale, esa es otra Fantástico Dejamos que pase un poquito el tiempo Para que se vaya esto Está quedando de forma correcta Lo mismo que yo voy a hacer aquí ahora Vale Otra doble Recargamos Lo de la torreta Que he intentado hacer Spawn trapping Que es exactamente Vale, esa es otra Sorry Camuflaje No Speaking to me No, no, no Camuflaje Caballero Esa es otra doble Te puede entrar la bala Esa es otra doble Baja múltiple por 6 Quizás eso no me cuenta Como dos dobles Lo que digo Es que en el momento En el que te haces una doble Te merece más la pena Dejar Y mira que lo he hecho He dejado de disparar Vale Paso Me independizo Vale Otra doble Dejo de disparar Otra doble Dejo de disparar ¿Oro? ¿No? Otra doble ¿Oro? Doble ¿Oro? ¿Oro? ¡Oro! ¡Desbloqueado! En la Holger ¿Cuánto tiempo? 24 minutos Speedrun de arma 24 minutos En sacar Una armita De oro A ver La tenía subida Y tenía un par de camuflajes Pero Tú sabes Speedrun Speedrun A ver Vamos a darle por aquí Para atrás Muy bien Todas las ligeras Quería aprovechar Pues antes de que quitasen Rush 24-7 Quería aprovechar Pues para terminar De sacar Esto Ya tenemos las 4 ligeras De oro Es decir Que podremos sacar El forjado ¿Lo voy a hacer? No Más adelante Sí Porque primero sacaremos El oro De todas las armas Así que Bueno Pues las 4 ligeras De oro Seguiremos Pues con más armitas Que ya Pues nos quedan 16 armas O por ahí Más o menos O sea que bien Holger de oro Desbloqueada En clase te dejaré En el warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Tienes que jugarlo bien ¡Suscríbete! Tienes que jugarlo bien